Hola, ¿cómo están? Los saludo acá del Delta de Tigre, de las islas, acá disfrutando un día espectacular. Mirá cómo está el día, hermoso está. Los pájaros cantan, viento, un poquito de viento, brisa, el sol, espectacular. Bueno, era para contarte un poquito algunas cosas que estaba pensando y en este tiempo me venía a la mente lo que es tener una vida de éxito. Hay mucha gente que dice, bueno, hay que tener éxito en la vida, ¿no? Ese es el lema, tener éxito en la vida. Y de acuerdo a quien te lo diga, la definición de éxito cambia. Hay gente que tener éxito en la vida es, no sé, acumular bienes, tener riquezas. Para otro éxito en la vida es, no sé, una carrera universitaria o hacer una gran carrera en alguna profesión. Y así cada uno que vos interrogues o le preguntes qué es tener éxito en la vida te va a ir respondiendo, ¿no? Ahora, aquellos que hemos decidido ser cristianos, que hemos decidido seguir a Jesucristo, que nos hemos convertido en hijos de Dios por causa de seguir al Hijo de Dios, nuestra vida de éxito cambia totalmente. Debería cambiar totalmente para alguien que dice ser hijo de Dios. La mentalidad de un hijo de Dios tiene que ser diferente. O sea, nosotros, la vida de éxito para nosotros debe ser diferente. No debe ser lo que normalmente la gente busca, lo que el mundo busca. Nuestra vida de éxito cambia totalmente cuando empezamos a conocer lo que el Padre espera de nosotros. Somos hijos y Él es nuestro Padre. Y el Padre viene todos los días a buscar en vos, en mí, en cada uno de nosotros, en aquellos que decimos ser hijos de Dios, viene a buscar los mismos frutos que buscaba todos los días en su Hijo mientras caminó como hombre aquí en la tierra. Y eso es lo que Él vino a buscar. Así que una vida de éxito pasa porque nosotros podamos darle al Padre los frutos que el Hijo le daba cuando fue hombre y caminó aquí en la tierra. Frutos de misericordia, frutos de servicio, frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de dominio propio, frutos de fe. Y así Él viene a buscar todos los días, en diferentes situaciones de vida que nosotros vamos viviendo, Él viene a buscar frutos. Y cuanto más frutos encuentra nosotros, nosotros mejor vivimos. Él se agrada de nosotros, Él disfruta de nuestra vida, Él disfruta de esos frutos y a nosotros nos va mejor. Ser una persona pacífica, ser una persona amable, ser una persona mansa en un mundo de maldad, en un mundo de violencia, parece que no fuera algo bueno, parece que fuera algo ilógico que alguien cuando lo agreden no responda, cuando lo insultan no responda, que esquive la violencia, que busque siempre la paz, que busque siempre dejar la contienda para poder buscar el acuerdo. Es muy difícil encontrar gente así hoy en día, pero bueno, vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Y para un hijo de Dios manifestar eso es fruto, es fruto el fruto que el Padre busca. Y por eso, aunque para el mundo no sea una vida exitosa ser una persona mansa, para Dios sí. Para Dios nos mira y nos dice que estamos teniendo una vida exitosa porque estamos manifestando los frutos del Hijo. Por eso, te recomiendo que puedas en este tiempo pensar si estás dándole los frutos al Padre que Él espera. Porque si tenés un objetivo de vida, en ese objetivo de vida estás buscando tener éxito en la vida, tendrías que redefinir qué es tener éxito. Para mí, y de acuerdo a lo que la Escritura dice, tener éxito en la vida es acercarse lo más posible a la plenitud que se vio en Jesucristo mientras caminó aquí en la tierra. Esa plenitud que manifestaba amor, que manifestaba servicio, misericordia, paz, paciencia, bondad. O sea, todos los frutos que el Espíritu Santo da, como lo dicen Gálatas, esos son los frutos que manifestó el Hijo. Y esos son los frutos que el Padre viene a buscar en nosotros. Obviamente que nos cuesta, somos seres humanos y es difícil muchas veces poder manifestarlos. Pero si nosotros tenemos una conciencia de hijos y entendemos que tenemos un Padre celestial, que está las 24 horas del día conectado con nosotros, si así nosotros lo quisiéramos, que donde estemos Él no está viendo, que donde estemos Él está presente. Tenemos un Dios presente, eso nunca lo olvides, un Dios que es omnipresente, está presente en todos lados y siempre está con vos. Y ese Padre todos los días te mira y busca frutos, los míos frutos que buscó en el Hijo. Yo sueño y deseo y espero que algún día pueda, cuando llegue a su presencia, me lo diga, ¿no? Que algún día pueda escuchar esa frase que diga, este es mi Hijo amado quien me complace. Y yo quiero complacer a Dios, no sé vos, pero yo quiero complacerlo a Dios en darle los frutos que Él espera. Realmente creo que una vida de éxito es darle los frutos al Padre que Él espera, o sea, complacerlo al Padre en los frutos que Él espera. Yo como papá tengo tres hijos, dos varones, una chica, ya iba a ser nena más grande ya, y con todos me relaciono diferente, pero los disfruto a todos. Y cuánto más los disfruto, obviamente, cuando ellos hacen cosas que a mí como Padre me agradan, ¿no? Y llevo esa relación un poco a la relación con nuestro Padre, con Dios, y decir cuánto Él se debe agradar cuando nosotros le manifestamos los frutos que manifestó su Hijo aquí en la Tierra. Y esos frutos nos salen de la nada y son cosas así medias difíciles, o a veces uno tiene una mentalidad como diciendo, ¿y cómo será? Es muy sencillo, los frutos se manifiestan en las pruebas, los frutos se manifiestan en el diario vivir, los frutos se manifiestan en las dificultades que tenés que enfrentar. Cuando reaccionás ante lo que la vida te propone, es cuando estás manifestando o los frutos del Hijo, o los frutos de tu carne. Y allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos todos los días, en los frutos del Hijo en nosotros, ante las dificultades y ante las situaciones de vida que tenemos que tener, que tenemos que enfrentar. Si las superamos, si las enfrentamos con los frutos del Hijo, entonces vamos a ir acercándonos a una vida de éxito. Cuanto más se vea el Hijo en nosotros, más éxito vamos a tener en la vida. Porque la vida no consiste, dijo Pablo, en comida, en bebida y en todo lo que este mundo nos puede dar, sino en paz, en gozo, en el Espíritu Santo. Y eso solamente lo podemos lograr cuando estamos conscientes de que somos hijos y que el Padre viene a buscar en nosotros todos los días sus frutos. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, de la isla de Tigre, en este día maravilloso. Te dejo este mensaje como para que tengas algo sobre qué reflexionar. Me está picando un mosquito. Y bueno, nos estamos despidiendo. Que sigas bien, estamos pronto comunicados. Paz y bueno, saludos. A darle frutos al Padre, que esa es una vida de éxito aquí en la Tierra. Te mando un abrazo. Chau, chau.